Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandra Biliris, investigadora de Latitude. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Iña por invitarnos a participar de este webinario. Y bueno, con mi compañero Martín López vamos a presentar los resultados que desarrollamos en el marco de la red este año. Y bueno, primero me quería tomar unos minutos para explicar brevemente el marco, la dinámica y la lógica en la cual se desarrollaron todas las actividades dentro de esta red. Y bueno, posteriormente Martín va a mostrar los resultados más relevantes de este último año. Por último, voy a cerrar con algunas apreciaciones respecto al alcance de los resultados del proyecto. Bueno, entonces, como objetivo general del proyecto, bueno, cuál es incorporar al sistema productivo cultivares que permitan la mezcla y posible sustitución de cultivar en líderes cumpliendo con las necesidades de los productores y los estándares de calidad de los mercados compradores. Bueno, ¿cómo contribuimos desde Latitude y Latu a este objetivo general? Lo hicimos a través del desarrollo de técnicas y procedimientos a acordar con los miembros de la red para caracterizar la apariencia en crudo y las características sensoriales de los nuevos materiales desarrollados por Iña y otras empresas, de modo de conocer su calidad comercial. Bueno, para esto, bueno, la plataforma que se generó, que bueno, que es a modo de repaso, la mayoría de ustedes probablemente ya lo conocen, está conformado, bueno, por un equipo de trabajo de todas las instituciones participantes, quienes diseñamos los ensayos, procedimientos, ejecutamos actividades y acordamos las decisiones en forma conjunta. También se formaron recursos humanos, se adquirió una gran cantidad de equipamiento para el logro de las actividades y se diseñaron diversos procedimientos para el logro de los objetivos. Bueno, la lógica de trabajo, entonces, es la siguiente. Primero, se evalúan las características sensoriales de nuevos materiales puros, luego, el potencial de mezcla de los nuevos materiales más prometedores y, finalmente, la posible sustitución de esa variedad prometedora. Entonces, bueno, ¿qué buscamos al evaluar los cultivares puros? Por un lado, buscamos obtener a escala A piloto un producto de arroz blanco similar al que se obtiene a nivel comercial. Para esto, se diseñaron diversos experimentos para evaluar distintos tipos de elaboraciones y se realizaron reuniones con productores industriales y también con niña para validar el método de elaboración que mejor reflejaba la apariencia en crudo de las variedades. La red seleccionó una forma de elaboración que les va a mostrar Martín. Por otra parte, se diseñaron experimentos evaluando distintas formas de cocción de modo de buscar para cada variedad comercial la forma de cocción óptima que permitiera expresar a cada cultivar sus mejores características sensoriales. Esto se realizó en extensiones también en conjunto con productores industriales e iña. Cuando evaluamos características culinarias, por ejemplo, de un nuevo material, realizamos métodos rápidos que permiten predecirlas aproximadamente y este se cocina de acuerdo al grado de similitud que tenga con otra variedad comercial. Bueno, con respecto a la evaluación de mezclas. Bueno, a partir de los resultados anteriores, lo que se hizo es, utilizando distintos métodos estadísticos, e identificar aquellos nuevos materiales que tuvieran un mayor potencial de ser utilizados en mezclas con variedades comerciales premium, manteniendo la calidad tanto en crudo como en cocido. Luego de identificados estos nuevos materiales, lo que se busca es encontrar la máxima proporción de nuevo material en la mezcla que permita su utilización a nivel comercial, buscando la proporción de mezcla que sea más beneficiosa para el sector en su conjunto. Por supuesto que previo a la utilización comercial de estas mezclas, las mismas deben de ser validadas en molino comercial. De no funcionar en escala comercial, utilizando los protocolos que tenemos acá, que utilizamos en el laboratorio, lo que tendríamos que hacer es revisar los procedimientos establecidos por la red. Bueno, luego de obtener los resultados anteriores, es de esperar que las mezclas que fueron exitosas utilizando altas proporciones del nuevo material con respecto a la variedad líder, son posibles candidatas a sustituir al mismo. Pero este es otro paso más desafiante que precisa su propia evaluación a nivel de laboratorio y luego a nivel comercial. Bueno, este año, por primera vez, estamos evaluando a escala de laboratorio la posibilidad de utilizar un nuevo material como sustituto de lima. Y eso, bueno, lo estamos desarrollando en este año. Y bueno, y ahora los dejo con Martín, que va a hablarles de los resultados que obtuvimos este año. Buenos días a todos, mi nombre es Martín López y les voy a presentar la evaluación y comparación sensorial de mezclas de algunos cultivares promisorios con Olimar, en particular los cultivares SLI 09193 y SLI 09197. Bien, las muestras que ensayamos este año fueron mezclas que hicimos en paddy y en blanco. Yo ahora les voy a comentar de qué se trata esto. Y son mezclas de, en primer lugar, la M1 que le llamamos, la mezcla de Olimar y 9193 en proporción 50 y 50. Esta mezcla la estudiamos por segundo año y después la mezcla 2, 3 y 4 son mezclas de Olimar con el cultivar 9197. En el caso de M2 es la mezcla de Olimar y 9197 en proporción 50 y 50. Esta también sería el segundo año de evaluación. Y basado en los resultados del año anterior, en el que esta mezcla presentaba algunas características que la asemejaban a un arroz, digamos, pasado de cocción y no tan parecido a lo que se espera de un Olimar, ensayamos dos nuevas variantes de esta mezcla, que serían la M3, que se trata de una mezcla de Olimar y 9197 en proporción 60-40, y la M4, que es la mezcla de Olimar y 9197 en proporción 50 y 50, pero con un grado de molienda de 85, menor al estipulado en los protocolos que acordamos, buscando compensar esta sobrecocción. Entonces, esas son las otras tres mezclas que hablamos. Bien, ¿cómo elaboramos estas muestras de calidad similindustrial? Esto es lo que se acordó en el protocolo de evaluación de muestras de la red, es lo que toda la red acordó, como les mencionaba Alejandra anteriormente, y el proceso busca imitar el proceso industrial y es el siguiente. Nosotros nos llega el paddy de Chacra desde Iña, tiene una etapa de prelimpieza, secado y almacenamiento, se hace secado en unas cámaras especialmente acondicionadas del Atu, buscando que el secado del grano no sea una condición que nos afecte, después pasa a una etapa de descascarado, clasificación por perfil, buscando bajar el yeso para obtener un yeso final menor al 2%. Luego tenemos una etapa de pulido en molino sataque, de abrasión, hasta un 55% de afrechillo removido, y finalmente tenemos una terminación en molino manguil, hasta obtener un mal elaborado menor al 1%. Lo que está acordado en el protocolo es que se elabora hasta un grado de molienda de 90, se chequea si el mal elaborado es menor a 1%, si ese mal elaborado es menor a 1%, se acepta esa muestra. Si el mal elaborado es mayor a un 1%, se elabora hasta 100 o hasta 110 de grado de molienda. Después de eso pasa a una etapa de remoción y dosificación del quebrado, llevándolo hasta un 4% como máximo, y finalmente obtenemos el arroz blanco simil industria, como decía Alejandra, esto ya fue consensuado por toda la red. Entonces, cuando nosotros hablamos de mezclas en paddy, lo que hacemos es, tenemos los paddy de los distintos cultivares, los mezclamos al principio, y hacemos todo este proceso, como si se tratara de una única variedad, y si de lo que hablamos son de mezclas en blanco, elaboramos cada variedad, siguiendo este proceso, lógicamente, por separado, y lo que unimos son los productos finales, el arroz blanco. Entonces, tenemos mezcla en paddy, y mezcla en blanco. Para la cocción, se utilizó el mismo método de cocción de las mezclas, que para el cultivar puro de referencia. En este caso, como nuestro cultivar puro de referencia, era el cultivar olimar, utilizamos para cocinar las mezclas, la relación arroz-agua, que la red determinó que era óptima para olimar. Una taza de arroz, una taza con 625 de agua. Y bueno, y los criterios de factibilidad que tenemos para las mezclas, surgen de comparar la mezcla, contra el cultivar puro de referencia. Entonces, como decíamos, teníamos este arroz blanco, ya la mezcla, elaborada, y la comparamos contra el cultivar puro, en sus dimensiones, mediante análisis de clúster, y en su apariencia, mediante test triangular. Estas son comparaciones que se realizan en crudo, y la comparamos también, en su perfil sensorial, contra el cultivar puro de referencia, mediante análisis de clúster, y también hacemos un test triangular en cocido. Estos dos últimos ensayos, son comparaciones que se hacen en cocido. De esta manera, logramos tener una comparación que implica, tanto, sus características en crudo, de apariencia y de dimensiones, como sus características en cocido. También, de apariencia, textura, y demás. Bien, ya yendo a los resultados de las comparaciones en crudo, para ver los puntos finales de elaboración, a los que, a los que se llevó. Bueno, este es el cultivar olimar, que es el que se usó como referencia, vemos que llegamos hasta un grado de molienda de 90, y un color casi de 39. Y después, bueno, todas las muestras siguientes, los cultivares puros, que se usaron para hacer las mezclas en blanco, y estas serían ya las mezclas en PADI, cada una con su grado de molienda, y su color correspondiente. Estas mismas muestras, fueron las que se usaron, para realizar los test triangulares, que este año, bueno, por motivos lógicos, de pandemia y demás, no pudimos hacer, como hicimos años anteriores, en las jornadas en INEA y en ACA, sino que lo que se hizo, fue enviar estos tubitos, con muestras, acá a los laboratorios de las industrias, los laboratorios de ACA, y los laboratorios de INEA también, y mediante comunicación, con los analistas, se los guió, para que hicieran el ensayo, y nos enviaran los resultados. Esta forma de trabajo, resultó realmente buena, y bueno, creo que la vamos a aplicar, para los años siguientes, porque, permitió tener un buen número de, de pruebas, y los resultados fueron muy buenos. Bien, vamos a ver ahora, los resultados en crudo, de los análisis de clúster, para dimensiones, acá vemos el clúster, de nuevo las muestras que evaluamos, M1, Olimari 9193, M2, 3 y 4, Olimari 9197, y acá vemos, el cultivar Olimar, las dos mezclas, con M, con 9193, en este caso, Mp1, corresponde a la mezcla, en Paddy, y Mb1, corresponde a la mezcla, en blanco, que ya explicamos anteriormente, para todas las mezclas, es así, la P, hace referencia, a la mezcla en Paddy, la B, hace referencia, a la mezcla en blanco, y acá, vemos todas las mezclas, con el cultivar 9197, lo que vemos, en este caso, es que, en cuanto a sus dimensiones, todas son muy similares, al cultivar Olimar, y, los resultados, de los test triangulares, de apariencia, lo que vemos, es que, las mezclas, elaboradas, en forma conjunta, a partir de Paddy, y en forma independiente, o sea, mezcladas en blanco, de Olimar, y 9193, en proporción 50 y 50, y Olimar, y 9197, en proporción 60-40, son similares a Olimar, en el caso de, la mezcla de Olimar, y 9197, en proporción 50 y 50, es similar a Olimar, únicamente, la mezcla, elaborada, en forma conjunta, a partir de Paddy. Bien, vamos a ver ahora, los resultados, de las comparaciones en cocido, el método de cocción, que se utilizó, fue, la olla arrocera, como se ve acá, en la imagen, y la relación, arroz, agua, que se eligió, fue la misma, de Olimar, como les mencionaba anteriormente, una taza de arroz, por cada, una con 625, tazas de agua. Para ver los resultados en cocido, el perfil sensorial, el análisis de clúster, acá vemos, de nuevo, todas las mezclas, que analizamos, el Olimar, el cultivar puro, y, en este caso, vemos que la mezcla, en Paddy, de 1, o sea, la mezcla en Paddy, de Olimar y 9193, en proporción 50 y 50, estuvo en el mismo grupo, que Olimar, y las mezclas en Paddy, con 9197, 3 y 4, o sea, Olimar y 9197, en proporción 60-40, y Olimar y 9197, en proporción 50 y 50, pero con un grado de molienda, de 85, también, se comportaron como Olimar. en el test triangular, cuando los analistas, evaluaron esto, detectaron que, las que fueron similares, a Olimar, fueron las mezclas, de Olimar y 9193, en proporción 50 y 50, y Olimar y 9197, en proporción 60-40, cuando estas mezclas, eran elaboradas, en forma conjunta, a partir de Paddy. Bueno, en total, las mezclas que cumplieron, los cuatro criterios de factibilidad, fueron las siguientes, fueron todas mezclas, elaboradas desde Paddy, y elaboradas conjuntamente, y se trataron de, Olimar y 9193, en proporción 50-50, y Olimar y 9197, en proporción 60-40, entonces, podemos decir, que estas mezclas, fueron similares, a Olimar, tanto en crudo, como en cocido, en las condiciones ensayadas, que como decíamos anteriormente, acá las tenemos, las condiciones ensayadas, le llamamos a, el color, el grado de molienda, y la relación, arroz-agua, utilizada para este ensayo. Bien, ahora, los dejo con Alejandra, que va a volver a hacer el cierre, y muchas gracias, por su atención. Bueno, es muy importante, resaltar, el alcance, de los resultados, que obtuvimos hasta ahora. Bueno, a modo de ejemplo, como muestra la tabla, y como comentaba Martín, para 91-93, lo que podemos decir, es que cuando, se elabora Olimar, a un color, de aproximadamente, 39, que equivale, a un grado de molienda, del 90, con un mal elaborado, bueno, menor a 1%, y que es cocinada, por una proporción, de agua-arroz, de 1, 1,625, es similar a una mezcla, a partir de PADI, 50-50, de Olimar y 91-93, llevadas, siempre y cuando, que lo llevemos, a ese mismo color, y a ese grado de molienda, y cocinadas, en las mismas condiciones. A modo de adelanto, ya sabemos, que cuando, por ejemplo, evaluamos, la posibilidad, si quisiéramos, evaluar la posibilidad, de que 91-93, sustituya Olimar, sabemos que, nos enfrentamos, al siguiente desafío, que es, que cuando la cocinamos, a 91-93, en forma independiente, la relación, agua-arroz óptima, es de 1, 1,5. Entonces, esto va a ser, un desafío, a la hora de intentar, sustituir Olimar, por 91-93, ya que, en estas condiciones, es que 91-93, muestra, sus mejores características, sensoriales. Bueno, con respecto, a lo que es, la sustitución, de cultivares, este año, bueno, vamos a evaluar, la posible sustitución, de Olimar, por 91-93, dado que, encontramos que, tiene características, muy prometedoras, y bueno, y, lo otro, que vamos a hacer, es como, vimos que teníamos, ese desafío, de la forma de cocción, y demás, que difiere un poco, de cómo cocinamos Olimar, bueno, vamos a estudiar, el proceso, tanto de elaboración, como de cocción, que nos lleve, a evaluar, si es posible, efectivamente, hacer esta sustitución, hacer esta sustitución. Bueno, con respecto, a los pasos a seguir, entonces, y para cerrar, por ejemplo, tenemos previsto, estudiar la posibilidad, de realizar mezclas, este año, con mayor proporción, de 91-93, o sea, mayor que 50-50, puede ser, por ejemplo, evaluar la posibilidad, de tener una mezcla, 70% 91-93, y 30% Olimar, que de ser exitosa, puede traer grandes beneficios, tanto para productores, como para industriales, y bueno, después, el otro paso, el paso también siguiente, que nos queda, es, validar a escala comercial, la mezcla en PADI, Olimar, 91-93, 50-50, ya que dio, un resultado, de laboratorio exitoso, las condiciones de elaboración, antes mencionadas, de 39, y con la forma de cocción, que también antes mencionamos, en la diapositiva anterior, así que bueno, eso es todo, bueno, y muchas gracias por su atención. Antes de terminar, no quiero dejar de agradecer, a todas las instituciones, que participaron de este proyecto, así como también, a todos los técnicos, que participaron del mismo, y por supuesto, a la ANI, por financiar, el proyecto. Gracias. 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 Gracias.